Un 18 de mayo, pero de hace 476 años, el primer virrey de México, don Antonio de Mendoza, fundó la vieja Valladolid, hoy Morelia. Así que este día, pues los morelenos se encuentran de manteles largos y salimos a las calles a preguntarle a ellos cuáles son los puntos obligados para quienes deciden visitar la capital michoacana. Sin duda alguna, la catedral y... ¿Y ya? Sí, el centro. Pues la Casa Natal de Morelos, la Casa de la Cultura y puede ser el Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, en especial la catedral, todo lo que es su centro histórico, la Casa Natal de Morelos, la Casa de las Artesanías, la Casa de la Cultura, el Museo de Arte Contemporáneo, el Bosque Cuauhtémoc y no acaberíamos de mencionar muchas plazas hermosas. Yo considero que es la catedral, el centro histórico, el acueducto y pues sus lugares visitantes que estamos alrededor. Definitivamente el centro histórico, ¿por qué? Por la arquitectura básicamente. Bueno, para los que son muy católicos, obviamente la catedral, para los que les gustan las bellas artes, obviamente los pocos museos que hay, porque yo siento que hay pocos museos en relación por ejemplo a Oaxaca o al mismo Guanajuato. Obviamente también todas las plazas, que son bonitas, mononas. ¿Y hay algún lugar en específico que a ti te guste mucho, que a lo mejor no es tan popular pero que vale la pena conocer? El Callejón del Romance. O, sí, el Callejón del Romance. ¿Por qué? Porque, aparte de que está como súper bonito caminar y así, no está como muy visitado y hay varios restaurancitos, de hecho en la esquina hay una heradería, una nevería y los helados están súper ricos y yo creo que está como a gusto para caminar y en parejita o la familia, el candadito. Los callejones, que en Guanajuato son muy famosos, aquí no tantos, aunque hay pocos, pero no se conocen. Pues tal vez lugares gastronómicos, como la Inmaculada o que se coman un gazpacho o algo así. La Catedral de Morelia lleva más de 200 años de haberse construido y es la segunda más grande de Latinoamérica y es por ello que los morelianos lo recomiendan, además de dar un recorrido por todos los restaurantes de la capital que valen mucho la pena la comida típica michoacana. En cámara Leopoldo Hernández, Cecilia Sierra, reportera, Agencia Informativa Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.